Cotopaxi se está invirtiendo ya, se está ejecutando en lo que se refiere a equipos de electrónica para mejorar la seguridad y el control de ingreso de armas ilegales al centro penitenciario. Tenemos ya listo la construcción del nuevo CDP para Cotopaxi, pero vamos a hacer un análisis a ver si concentramos todo nuestro esfuerzo ahora al complejo penitenciario de Guayaquil. Eso lo vamos a definir en estos días, pero la prioridad la tiene ahora el complejo penitenciario de Guayaquil. O sea, se inició ya en Cotopaxi en la parte electrónica.